Esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Linfedema, una enfermedad que afecta a más de millón y medio de personas en toda España. Por eso, hoy la Asociación de Personas con Linfedema de Aragón ha ofrecido información sobre esta dolencia crónica, cuyo síntoma principal es la hinchazón por el mal funcionamiento del sistema linfático. La enfermedad, que en ocasiones es congénita, suele aparecer en personas que han padecido cáncer. Reivindicar es que exista mejor acceso a tratamientos porque lo que se oferta desde la Seguridad Social suele ser insuficiente, solo se dan dos tratamientos al año y muchas personas necesitan, por muchas veces, acceso de una vez a la semana a fisioterapia y mayor investigación.